¿Cómo evitar ser espiado en Internet con 7 consejos de Edward Snowden? El primer consejo es utilizar el navegador Tor. Tor tiene una tecnología, vamos a hacerle clic aquí para conocerlo. Se le conoce como capas, que es, imagínense, una cebolla, por ejemplo, aquí su logotipo de Tor es una cebollita. Tu ubicación va a estar aquí guardada en el centro y va a estar encubierta por varias capas que van a enmascarar tu IP, es decir, tu ubicación, para ser casi imposible el localizarte. Y digo casi, porque debes entender que estas herramientas y estos consejos, pues solamente son para ganar tiempo. Si quieren encontrar tu ubicación, lo van a hacer, pero les va a costar muchísimo tiempo, muchos recursos. Y entonces Tor te ayuda a encubrir tu ubicación en tiempo real, de tal manera que si en este momento lo utilizamos, no sabrán desde dónde navegamos. El siguiente consejo, el segundo, es bloquear el rastro que hacen las páginas web. Por ejemplo, si te pones a navegar, digamos, en un medio de comunicación, en tus redes sociales, o estás en una tienda comprando en Internet, todas las páginas capturan tu información personal, tu ubicación, tu sexo, tu nombre, todo aquello que tengas en tu computadora. Ahora, adicional a este consejo, y para que lo entiendas mejor, es que aparte de que instales esta herramienta que se llama Disconnect, vamos a abrirla aquí, esta herramienta solamente funciona en Firefox, aquí la tenemos, te descargas Firefox, lo instalas, y lo podrás utilizar. Adicional, es que borres tu computadora antes, o si no quieres hacerlo, le quites toda la información personal que tienes en ella, porque aunque no lo creas, hay algunas maneras para acceder a todos tus datos personales, y que se hagan públicos. No solamente tu ubicación, sino tus preferencias, tu edad, tus gustos, un montón de cosas. Entonces, si haces eso, y luego instalas Disconnect, pues ya tendrás una navegación bastante segura. El tercero, es usar un administrador de contraseñas. Y se los voy a mostrar cómo funciona aquí, en la página de loquesigue.tv. Cuando utilizamos un navegador de contraseñas, lo que hacemos es que, evitamos que al capturar la contraseña, al entrar en tus redes sociales, en una página web, pues no lo capture un hacker. Por ejemplo, cuando uno está capturando la contraseña, su nombre de usuario, si te instalan un programita que se llama Keylogger, pues ya sabrán que has escrito, y así podrán entrar cada vez que quieran a tu sitio web. En este caso, lo que sigue, utilizamos un administrador de contraseñas, aquí lo pueden ver, aquí me muestran todas las contraseñas que tengo guardadas. Entonces, evito escribirlas manualmente cada vez. Entonces, ya cuando entro, pues ya tengo, digamos, de manera segura en acceso, y asegurando que nadie la haya capturado en el proceso. Entonces, aquí ya pude entrar a la página, y vamos con el siguiente consejo, que es usar HTTPS en todos lados. ¿Qué es esto? Traduciéndolo al español, cuando escribimos una dirección web, por ejemplo, lo que sigue, y le das Enter, las computadoras utilizan algo que se llama un protocolo, es decir, se van comunicando una por otra, y utilizan un protocolo estándar, que es el HTTP solo. Cuando le agregamos la S, eso indica que es seguro, es decir, que va cifrado. Cuando entras a la página de un banco, a algunas redes sociales, pues sí tienen ese distintivo, y aparece este, voy a poner de nuevo aquí en Twitter, aparece este candadito para indicarte que es segura la navegación. Cuando no lo tiene, es que no es seguro. Entonces, asegúrate de que esté ahí, y si quieres una herramienta para hacerlo todo el tiempo, este plugin te va a ayudar para que cuando navegues, pues siempre esté activado, y precisamente se llama HTTPS Everywhere. Donde quieras va a estar, salvo en Safari. Entonces, utiliza estos navegadores, estos sistemas operativos, así de esta manera podrás estar seguro, y no se les olvide donar a la FFM, son unas personas simpáticas, y hacen un buen trabajo. Y el siguiente consejo es de los más tediosos, pero tenemos que hacerlo si queremos estar seguro, y es encriptar el disco duro. Encriptar lo que te hace es ganar tiempo, en lo que descifran tu información. No basta con que tengas súper contraseñas. Esto es importante, no importa que borres el contenido de tu disco duro, hay maneras de acceder a él, aunque lo quemes. Pero si lo encriptas, se te darán, por ejemplo, si está encriptado en PGP, por ejemplo, o algún sistema sofisticado, se te darán 30 días, a veces hasta 10 años, en saber qué información tienes, aunque lo recuperen con microscopio, y todas estas cosas que hacen. El siguiente consejo es muy importante, porque mucha gente piensa que al utilizar Telegram, o al utilizar WhatsApp encriptado, estarán seguros, pero eso no es así. Signal es el chat que utiliza Snowden, para comunicarse con los medios de comunicación, y esto es importante recalcarlo, que cuando lo instalen en Android, les va a aparecer este logotipo, el de la cerradura, y cuando lo instalen en otros sistemas operativos, como el del iPhone, el iOS, pues les aparece este logotipo, no significa que sean dos aplicaciones diferentes, porque esto genera muchas confusiones, en los usuarios, que deciden utilizarlo, y pues bueno, ¿cómo funciona esto? Cuando yo envío un mensaje, de una persona a otra, no hay ningún intermediario, y está completamente cifrado, a diferencia de Telegram, y de WhatsApp, que aunque digan que no almacenan mensajes, sí los almacenan, entonces, no compartan nada delicado, ni nada importante en WhatsApp, y en Signal, solamente utilízalo para cosas muy importantes, al final de este video, les daré un consejo personal, para estar más seguros en internet, y el séptimo consejo, es activar la autenticación de dos pasos, en tus redes y en tu correo, ¿cómo funciona esto? Aunque utilices todas las medidas de seguridad, imagínate que ya obtuvieron tu contraseña, ¿cómo saber que eres tú? Pues muchos sistemas de seguridad de redes sociales, sobre todo Twitter y Facebook, lo que te dan es una opción, que cuando entres e ingreses tu contraseña, te mandan un SMS a tu teléfono, para que de esta manera, cuando aparte de escribir la contraseña, te pidan ese código, y así tú puedas entrar de una manera segura. Lo voy a demostrar aquí en Twitter, cómo funciona, voy a cerrar la sesión, voy a iniciarla de nuevo, aquí ya tengo mi administrador de contraseñas, como les digo, yo no tengo ya que teclear nada, le pongo iniciar sesión, y aquí me va a pedir una de las opciones, y yo voy a elegir la autenticación de dos pasos, que es enviar un código, me lo va a mandar a mi teléfono, y lo que tengo que hacer es escribirlo aquí, entonces, pues ya de esa manera, podemos tener acceso, si escucharon el timbre, pero es que ya llegó el mensajito, y pues bueno, un consejo adicional, todo lo que se transmite, todo, absolutamente todo, puede ser interceptado, es algo importante, hice esa pausa, porque deben saber que, el sistema de seguridad, que utilicen, el único que hace, es ganar tiempo, en este año, 2016, pues se pueden tardar, hasta 10 años, en averiguar, que información tienes, que contraseña tienes, pero que pasa, si el siguiente año, hay computadoras más potentes, que eso, generalmente ocurre, hay más capacidad de procesamiento, el FBI, la NSA, las agencias de seguridad, o los hackers, que quieren espiarte, aquí debo hacer un paréntesis, que la mayoría de los espionejes, es de exparejas, que quieren espiar, que hace su pareja, pues habrá más capacidad de procesamiento, entonces los tiempos se reducen, entonces, una manera muy sencilla, y que ya dependerá de ustedes, pues entenderla, es, analizar muy bien, esto que les digo, todo lo que se transmite, puede ser interceptado, entonces, todo aquello, que no se transmite, no se puede interceptar, entonces, piénsenlo, imagínense métodos, de seguridad así, y pues bueno, estamos, a 10, años, de haber empezado, y, estamos haciendo esta colecta, que se llama, imagina crear un medio colectivo, y en red, llevamos apenas, el 2%, 40 dólares, queremos, llegar a los 2,300, para continuar, otros 10 años más, para aumentar la capacidad del servidor, más colaboraciones, en lo que sigue, pues como pueden ver, es un blog, que no tiene publicidad oficial, solamente la publicidad, de internet, la de Google, y pues de esta manera, podemos crecer más, como lo hemos hecho año con año, gracias a su ayuda, y pues bueno, ojalá que les sirva estos consejos, y pues muchas gracias, por seguirlos.